Aplausos Buenos días a todos nuestros seguidores de la página de la Asadio San Gabriel Estamos aquí transmitiendo el acto central, no el acto central En honor al 38º aniversario del CEA Radio San Gabriel B Es por ello que este acto que se desarrolla aquí en instalaciones del Teatro Radio San Gabriel Es donde la dirección del Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B Cumple sus 38º aniversario Acto que se realiza esta jornada, no, misma que empezó a partir de las 10 de la mañana La cual se desarrolla en estas instalaciones en presencia de autoridades, alcaldes, diputados Diferentes autoridades que se han dado presencia aquí para conmemorar estos 38 años del CEA B de Esadio San Gabriel Mediante un programa especial que se ha realizado, no Un programa especial junto con poesías, danzas, palabras a cargo de autoridades invitadas Escuchemos un poco acerca de las palabras que mencionan las autoridades invitadas A la ciudad del alto y a todas las provincias Y en especial también para la labor que se realiza de educar a tantos, a tantos planteles de activos A tantos, ¿para qué? Para formar en el área productiva Y para formar en el área productiva Y para formar en los capacidades para que tienen la necesidad del alto y en los diferentes provincias Hermanos, director, es verdad que es un maravilloso que nos ha invitado a los representantes de la organización. También con los estribiles de nuestra organización, si me permiten, ya me cumplen hace 50 años, ya me han cumplido desde los pobres de oro. También tenemos un modo que invitar a todos los deseos a los 50 aniversarios de la organización de la organización. También decirles un carayaya a esta gran sustitución y muchas felicidades al Centro de Educación y 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 Educación. Gracias. 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 San Gabriel B. 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 Gracias. 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 Es así que se lleva a cabo esta transmisión de este aniversario, 38 aniversario, del Centro de Educación Alternativa CAB de Estadio San Gabriel, donde en esta ocasión vamos a poder acercarnos un poco más a las autoridades aquí, autoridades invitadas aquí en el salón del Teatro Estadio San Gabriel, por ello que en ese momento están realizando la participación diferentes autoridades, tomando lo que es la palestra, viniendo homenaje a esos 38 años del Centro de Educación Alternativa CAB. Gracias. 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 Esa es la oportunidad que se da a los hermanos y hermanas que desean estudiar. Sabemos que el seguir aprender es seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y eso tenemos que tener en alto. ¿Cuándo vamos a dejar de aprender? ¿Cuándo vamos a dejar de aprender? ¿Cuándo vamos a dejar de aprender, estimados hermanos y hermanos? Cuando nos vamos a ir de este mundo, tal vez a otro. De cien vamos a dejar. Por eso, estimados hermanos y hermanos, quienes están en las diferentes caseras de esta prestigiosa institución, Centro de Educación Alternativa, queremos darles esa fuerza, esa fortaleza. Vayan y saneando. Hay familias que están de repente, no están estudiando por algunas dificultades que tiene la sociedad, pero a esa gente hay que invitar para que vengan a estudiar. Y hoy es un momento de reflexión, estimados hermanos y hermanos. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión, cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido las fortalezas desde su fundación hasta hoy, que cumple un año más de vida. Seguramente, los hermanos y hermanas que han agresado de acá han dejado huellas y deben estar en diferentes lugares prestando al servicio de la comunidad. Y eso hay que saber fortalecer, estimados hermanos y hermanas, estimadas autoridades. También quiero agradecer al personal docente que va haciendo esa fortaleza, que va compartiendo ese conocimiento con toda la comunidad educativa. Hoy nos debemos sentir orgullosos por cumplir un año más de vida al servicio de la educación. No quiero cansar, estimados compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, vamos a invitar al director, al licenciado Juan Carlos Cachi. Hoy, dice, en este día tan especial, le vamos a entregar este reconocimiento para que pueda en su dirección, no quedar como signo de reconocimiento. Ahí se le entrega ese conocimiento al director de CAV, de Zayo San Gabriel, Juan Carlos Cachi. También en este día tan especial, vamos a entregar certificados de conocimiento que dice, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Jurado de Bolivia, CONMED, con Personería Jurídica 2208, 08, con fiel representantes de conocimiento al licenciado Juan Carlos Cachi, por su notable contribución incondicional a la educación, con una excelente trayectoria profesional, sindical demostrando lealtad y coraje altamente a su funcionario comprometido con nuestro estrado publicado de Bolivia. Es dado por el Comité Ejecutivo Nacional La Paz 2024. También vamos a hacer la entrega al director para que pueda hacer llegar a todo el personal docente de esta institución y estimados colegas de trabajo, sigan fortaleciendo a esta institución para que siempre los hermanos, las hermanas que vienen, puedan agradecerles. Muchísimas gracias. Para terminar, ayúdenme a decir, Calleja, el Centro de Educación Alternativa. ¡Que viva la educación boliviana! ¡Que viva la educación boliviana! Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades le decimos también a la Confederación de Maestros de Educación de Bolivia. ¡Vamos a continuar! Bien, recibamos con un fuerte voto de aplauso a nuestro hermano, Franz Laime. ¡Que viva la educación boliviana! ¡Que viva la educación breve! ¡Que viva la educación boliviana! saludar la hermana también presentes a todos cada uno de ustedes hermanos de su plantel docente Quienes que vengan a las Naciones del Estado de la Nación? ¿Queron el corte de los niños? Si, 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 si... ¿En castellano? ¿Digan ustedes? 28 años. Eso, 38 años. Como la de los colegios avances, el que los han cambiado en fuera de su mente, puede que suele ayuntar a los que queden. Por que suele el pueblo de los colegios es un sugerencia, pero no se le va a quedar. ¿Por qué el pueblo de los colegios avances o de esos colegios en el colegio? Seguimos en el mundo. a ver si se acuerdan, qué nombre voy a decir ya, a ver, cuáles capos son aquí en Aymar, los de la casera de Aymar, ¿cuánto he dicho? a ver, 300, ¿cuánto he escucho en Aymar? a ver, pero si decimos Aymar, ¿cuánto he escuchado? ah, y ahora Pusitunca, 40, ¿cuánto he escuchado? por eso, Aymar, ¿cuánto he escuchado? ¿Cuánto he escuchado? a ver, ¿cuánto he escuchado? y tanto eras con lópez y mero para llevar un pensé instituto plurinacional de lenguas y culturas y la y y y y y y y este tema de la ciudad se va a llevar a este campus a la ciudad de San Amgillín la ciudad de San Amgillá, muchas gracias la ciudad de San Amgillán La coordinación del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, dependiente del Instituto Provinacional de Estudios de Lenguas y Culturas IPNC, entidad descentralizada del Ministerio de Educación y Luz de sus legítimas atribuciones, confiere el presente reconocimiento en memoria de su incansable labor, recordando su 38 aniversario de la creación del Centro de Educación Alternativa CEA, San Gabriel B., creada mediante resolución administrativa 49.95.2022, bajo la Administración y Dirección Distrital del Alto 2. Entonces, en honor a su 38 aniversario, en ese sentido, a casa de los legítimos eventos de una taraquina. Es el reconocimiento que le entrega el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, IGNA, aquí al director del CAB, del Centro de Educación Alternativa, aquí el Estadio San Gabriel, Juan Carlos Cache. De esta manera estamos con la participación de las autoridades invitadas. A continuación invitamos también al profesor Ángel Alegría, representante de la Federación de Maestros de Educación Jurídica de la Paz, la Federación Departamental de Maestros de Educación Jurídica de la Paz, está presente, está con nosotros. Ahí está nuestro hermano profesor Ángel Alegría. Recibamos con un fuerte buen aplauso. Bien, en principio, hermano Yatichiri, maestro Freddy Mamadi, en Tumasi, como se podría decir, en la misma provincia donde hemos nacido, nuestros padres nos han llevado. Estimadas autoridades sindicales de la Federación de Mujeres Campesinas Pantorinas y SA, de la Federación de Campesinos Tupacatari, estimada presidente de la zona Adel Chaco, y estimadas autoridades educativas del Distrito 2, en este caso, y estimada concurrencia. En particular, a nombre de la Federación de Maestros Rurales de la Paz, queremos agradecer a nuestro licenciado Juan Carlos Cachi, director del Centro CEA, por habernos hecho llegar la invitación correspondiente y al selecto maestro que compone esta hermosa radio, como es el Centro Educativo. Se sirvan a nombre del Comité Ejecutivo y a nombre del compañero Walter Jaime y el compañero Marcelo Villegas, un saludo cordial y revolucionario. queremos de alguna manera enaltecer como invitados a cada uno de ustedes, quienes conforman y quienes son parte de poder llevar adelante esta educación y más que todo a los maestros y maestras en este centro técnico como es Alternativa. Creemos que los señores maestros, los señores licenciados, automáticamente vienen llevando lo que es la educación alternativa a cada uno de ustedes. Pienso que estamos quienes somos parte y quienes estamos emprendiendo esta sabiduría de poder tener el conocimiento y mañana pasado llegar a ser algo como siempre habíamos trazado y como siempre los maestros han tratado de alguna manera poder llevar adelante lo que es la educación alternativa. No es similar a lo que es la parte de lo esencial, como se podría decir, como se podría llamar. A nombre de la Federación no quiero cansarles más, sé que ya estamos por terminar este programa correspondiente. Quiero invitarte al licenciado Juan Carlos Cachi para poder hacer entrega de un presente a nombre de la Federación de Maestros Rurales de la Paz. Licenciado Juan Carlos, por favor, voy a invitarme. Gracias. Bueno, para poder terminar, ayúdenme a decir, ¡Viva la educación fiscal y gratuita! ¡Que viva las autoridades presentes! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, amiguitos, aplausos! ¡Aven corazón, ángel, alegría! ¡Aplausos, amiguitos, 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 amiguitos! ¡Aplausos, amiguitos, amiguitos! Bien, a todas las autoridades presentes que están en la tercera, tengan muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos, a este vez a nuestro director Juan Carlos Cachi, y a nuestros queridos participantes, tengan muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ahorita cifrati? ¡Puchiqui! 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 ¿Ya ves? Mámarame Clicquiz Missionate, Sacunaca, Mámarame Miquel diez, ¿Qué es acá el Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B. ¿No ves? Ustedes también, como son parte de la institución, también junto con ellos están cumpliendo un añito más. ¿Si o no? Sí, ¿verdad? Claro, así es. Mil felicidades al Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B por impartir, por formar, por capacitar y por educar, por estar siempre con los hermanos, hermanas, que siempre requieren capacitarse, formarse en educación. Siempre ha estado al pie del cañón con el pueblo Aymara, desde hace muchos años, por eso hoy está cumpliendo 38 años más, un añito más. Y mil felicidades, querido hermano director, a los colegas, a nuestros hermanos. Nosotros somos hermanos, vivimos solamente en una sola casa, estamos bajo un techo también, ¿no? Mil felicidades a ellos. Sigan siempre con ese entusiasmo, sigan capacitando, sigan formando, sigamos apoyando a nuestros queridos hermanos, hermanas, que siempre los requieren, ¿no? Mil felicidades a cada uno de ustedes, queridos participantes, mil felicidades a todos los colegas, a todo el administrativo, al hermano director Juan Carlos Cachimamani, entonces el Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel A, Educación Permanente, les felicito también a cada uno de ustedes. Es por el cual quiero hacerle llegar, hermano Juan Carlos, por favor, quiero hacerle llegar una congratulación, felicitar al Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B por sus 38 años. Que sigan cumpliendo muchos años más, querido hermano, señor director, que sigan cumpliendo muchos años más a los queridos colegas bajo esta casa que es Radio San Gabriel. Mil felicidades a cada uno de años más, queridos participantes. Gracias. Aplausos. Muchas gracias, especial al alcalde, Ispen de Gizaera, director del Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel A, Educación Permanente. Muy bien, vamos a proceder con el desarrollo del programa especial. A continuación invitamos al magíster Marcelo Quiroga, quien es el rector del Instituto Brasil Bolivia. Recibamos con un fuerte voto de aplausos, por favor, al magíster Marcelo Quiroga, rector del Instituto Tecnológico Brasil Bolivia de la Ciudad del Alto. Bienvenido, hermano. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. En principio quiero saludar a nuestro hermano diputado Mariano, así mismo a nuestro subalcalde, así mismo a los presidentes de la Junta de Vecinos, hermanos Bartolinas, y por qué no a nuestros hermanos diputados de la Federación, así mismo a los maestros, maestros, a los participantes, y en especial a un gran amigo Juan Carlos Cachi, un amigo desprendido, dinámico, y bueno, pues, quiero saludarles a todos, a toda la concurrencia, a los que nos ven en las redes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estimado licenciado Juan Carlos Cachi, bueno, nosotros nos sumamos a este romástico de los 38 años de vida institucional del Centro de Educación Alternativa de San Javier B. Sí, es un placer estar aquí a nombre del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. Miren, que esta actividad, asumada en el SSA, pues, un inicio para realizar acuerdos interinstitucionales, acuerdos o convenios que nos podamos cooperar entre ambas instituciones. Brasil Bolivia siempre va a estar abiertas para cooperar a todos, no solamente a NSEAS, como a NSEAS, diferentes universidades educativas que tienen el bachillerato técnico humanístico. Las puertas siempre van a estar abiertas del Instituto. Bueno, no quiero cansarles, quiero invitar al licenciado, por favor, a nombre del Instituto, queremos darle este reconocimiento como símbolo y lazo de amistad interinstitucional. Senador, pero que lo tengo guardado, para que usted, se realiza su institución. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos a ti! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo para nuestro hermano director de CEA San Gabriel, el hermano Juan Carlos Cachi, de verdad que ha sido mi estudiante. Espero que no me esté haciendo quedar mal. Un estudiante que realmente trabajaba o estudiaba en la normal y tenía unas actitudes muy interesantes. Y gracias a él, por ejemplo, llegamos, solamente un pequeño pasaje les voy a contar. Llegamos con los estudiantes de su paralelo hasta el departamento de Trinidad, en un encuentro de festival a nivel nacional y ganamos el primer lugar. ¿Te recuerdas? Un voto de aplauso entonces para el hermano Juan Carlos Cachi, un gran compañero, gran profesional. De la misma manera quiero saludar a nuestros hermanos de la federación, de la confederación, a nuestros hermanos de Irtina, del instituto, a Imaranacana, a Urpataya. Y la otra Freddy Mamani, ¿con qué ha pasado pues? Vamos a averiguar entre mi abuelo y tu abuela tiene algo que ver. Bueno, el hermano Juan Carlos? Lorenzo Quispe el Ataluli de que ponían gracias por venir y estar en este gran encuentro a nuestras autoridades de la zona Amichaco ¿qué quiere decir Amichaco? Amich, ¿qué quiere decir? compañero por favor si estamos estudiando tantos años en una zona que se llama Amichaco debemos saber ¿qué quiere decir Amich? ¿es Aymara? ¿qué he hecho? ¿qué es esa palabra? ¿qué es? es una sigla muy bien, hemos empezado con un buen camino ¿qué quiere decir? Amich el A, ¿qué quiere decir? ya nos hemos olvidado el A quiere decir asociación de mutilados asociación de mutilados de inválidos de la guerra del chat este lugar todos nuestros hermanos ¿no? se han adjudicado y justamente ahí nos encontramos ya sabemos entonces que quiere decir Amichaco ahí estamos otra pregunta mis hermanas y bueno tengo que seguir saludando pues a mis autoridades de esta zona a nuestras hermanas Bartolinas del departamento de la paz ¿quién era Bartolinas? nuestra mujer o nuestra abuela que ha luchado juntamente a su esposo ¿qué se llama su esposo? Tupacatari y hay algo más que hay que decir ¿por qué los andeños somos revolucionarios? ¿por qué somos trabajadores? porque en todo este sector Tupacatari y Bartolinas y Siza han levantado grandes ruines y se ha perdido mucha sangre y se ha cegado por este lugar por eso los que vivimos en el alto tenemos sangre revolucionaria no es así por así por eso nuestro respeto a esa organización de Bartolinas a nuestro hermano de la distrital distrital 2 el alto 2 ahora tenemos el alto 1 el alto 2 y el alto 3 ¿a cuál de los altos pertenecemos? el alto 2 ya está nuestro representante de nuestro director distrital luego tenemos a nuestros secretario general de la directiva del distrito ahora ellos son mucho más pues son mucho más autoniales que el distrital porque ustedes son del alto 1 el alto 2 el alto 3 ciudad la paz 1 ¿no? no la paz 2 y 3 son nuestros representantes y nuestros hermanos votos de aplauso entonces para nuestros hermanos y hermanos y finalmente a nuestras autoridades de Brasil Bolivia desde el instituto muchas felicidades y finalmente yo quiero concluir con esto solo 3 preguntas primera pregunta ¿cuándo ha sido fundado la radio la radio San Gabriel ¿en qué año? 1992 ¿cuándo es la fundación de la radio de la radio estamos hablando nosotros queremos alzar San Gabriel y luego sea San Gabriel ¿cuándo es? 明白 mil novecientos diecis nada nada pasado ¿qué pasa aquí? mil novecientos nada nada mil novecientos cincuenta y dos mil novecientos igual falló por los dos años mil novecientos cincuenta y cinco con código de la educación Después de la Revolución Nacional, nuestros abuelos estaban en la gran lucha aquí en la Ciudad del Alto, tomando los cuarteles en 1952, 53, 54, 55, fundación de la Radio San Gabriel, y la Radio San Gabriel en su fundación, para poder catequizar, evangelizar, y luego alfabetizar, mis hermanos y hermanas. Por eso que la Radio San Gabriel tiene que ver con el pueblo aymara, los aymaras somos indomables, por eso, gracias a estas radios, y la radio, ahora la radio tiene su guagua, y la guagua se llama, San Gabriel es la guagua original, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere decir?, ¿sab?, ¿qué quiere decir?, Sistema de autoeducación de adultos a distancia, San Gabriel, ¿cuándo se funda o cuándo nace esta guagua?, ahora sí, son ustedes ahora, ¿cuánto es?, 1984, 1984, dice, aplazada, ¿otro?, 1986, 1986, y hasta este momento, ¿cumplimos cuántos años?, ¿no?, mira, y los hemos olvidado, 38 años de vida, no son, no son tan viejitos, ni tampoco muy jóvenes, Entonces, pues, un gran saludo para cada alumno de ustedes, 38 años de vida, ¿y qué año habrá sido la primera promoción?, 1992, ¿cuántos estudiantes habrán promocionado?, ¿la primera promoción?, preguntas, 6 estudiantes, ahora cuántos promocionantes tenemos?, ¿cuántos son?, ¿cuántos son?, ¿cuántos estudiantes de la promoción tenemos director?, 90, 90 estudiantes de la promoción, muchas felicidades, la promoción 2024, y aquí quiero acabar con esto, ¿dónde está?, ¿dónde está?, a ver, la promoción, levante la mano entonces, 2024, ¿dónde está?, ya, 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 ya Mira, el director decía, de esta institución han ingresado senadores, diputados, alcaldes, concejales. Ahora, aquí en esta promoción deben estar los futuros senadores. ¿Dónde estará una senadora? Aquí había estado, la senadora está acá. ¿Dónde está el alcalde? Levanten la mano. Yo no había alcaldes. Aquí había estado el alcalde. ¿Concejales? Allá está nuestro concejal. ¿Dónde está nuestro asambleísta departamental? Aquí habían estado muy bien. ¿Dónde está nuestro gobernador del departamento? Allá está, allá había estado. Ahora va a ser gobernador, adicionales. ¿Sabes qué bien? ¿Y dónde está nuestro presidente del estado? Allá está, allá está nuestro presidente. Futuro presidente, allá también. Muy bien, muchas felicidades. De verdad, esta institución ha promocionado gente que va a servir al pueblo en temas políticos. Por eso es importante esta asadio. Por eso yo vengo, me bajo el sombrero y digo, cuando me han invitado. Y no me han invitado, si siempre. ¿Desde qué mes me has invitaron? Desde el mes de marzo, cuando vine a visitar aquí al asadio, el 27 de agosto, hermano, no defraudio. Desde ese momento he escrito en mi agenda y hoy día no tengo nada que hacer, sino he venido a bailar, a festejar a esta institución tan importante. Por los 38 años. Allá, allá, mis hermanos. Allá, allá, nuestros docentes. ¿Dónde están nuestros docentes? Ahí están. Muy bien, felicidades. Un poco de aplauso para nuestros docentes. ¿Qué tienen, mis hermanos? Ustedes son los que han involucrado a esta nueva generación. ¿Cuál es? Allá, ya, aquí van entonces, hermanas y hermanos. En ese sentido, yo también, desde la Cámara de Diputados, un reconocimiento para este Centro de Educación Alternativa, Radio S.A.M.B. Hermano director, por favor, pase. Vamos a hacer la entrega de este reconocimiento desde la Cámara de Diputados. Un reconocimiento que se le otorga al director del C.A.B. de Estadio San Gabriel, Juan Carlos Cachi, de parte del legislador Freddy Mamani Laura. Gracias, señora presidenta. Con detrás de los atanzos, los dos, la cintura de la Cámara de Diputados. Venga para todos, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Freddy Mamani, diputado nacional, centro honorable, que nos honra con su presencia desde muy tempranito. Mira, hasta estas horas, muchas gracias, hermano honorable. Gracias por llegar a su casa, que es el Centro de Educación Alternativa, Radio S.A.M.B. Y de esta manera, estamos ya llegando a la parte final. Ahí, con aplausos, aplausos, muchos aplausos, espero que sí. A continuación, tendremos la danza morenada. Vino la hora de poder bailar, danza morenada, a cargo de la casera de ropa típica, técnico medio, turco tarde. Vamos a recibir también, con muchos aplausos, la danza morenada. Así mismo, invitamos a los autoridades, que también pueda bailar, claro que sí. Adelante, música, por favor. Danza morenada. Y de esta manera, estamos llegando ya casi a la parte final del programa especial. De homenaje a los 38 años de aniversario del Centro de Educación Alternativa, Radio S.A.M.B. Ahí tenemos las de presentación de la danza morenada de la casera de ropa típica, aquí del Centro de Educación Alternativa, C.A.B., de Radio S.A.M.B., que en zinc de homenaje por los 38 años de aniversario de este Centro de Educación Alternativa, Radio S.A.M.B., donde han realizado las palabras de reconocimiento de diferentes autoridades, autoridades políticas, subalcaldes, juntas vecinales y autoridades e instituciones invitadas, aquí en el Salón del Teatro de Radio S.A.M.B. A la Filipe de la Píada de la Filipe de Cámara, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con el director. Nosotros nos sentimos conmovidos y emocionados en este día porque estamos cumpliendo 38 años de vida prestando siempre el servicio a la población al servicio del pueblo aymara para un poco potenciar revitalizar nuestra identidad y pues prácticamente para para que nuestros hermanos para que nuestros hermanos ya sea de esta ciudad o de las comunidades o de las comunidades o de los pueblos puedan revitalizar su identidad cultural y también puedan fortalecer sus emprendimientos productivos a través de las formaciones de en las caseras técnicas de nuestro en nuestra institución. Gracias. ¿Actualmente con cuántos estudiantes se está contando en el CAV y cuáles son esas áreas técnicas y también humanísticas que cuentan este CAV de Israel San Gabriel? Bueno, tenemos cinco caseras, la casera de confección textil, confección de sopa típica que es pollería, tenemos la casera de gastronomía, tenemos la casera de tejido industrial, la casera de idioma aymara, son cinco caseras a nivel técnico básico auxiliar hasta medio. Entonces una vez que salen técnico medio ellos van a, pueden hacer la transitabilidad en los institutos tecnológicos a nivel técnico superior y también en área humanística tenemos lo que es la educación primaria de adultos y la educación secundaria de adultos para poder salir bachilleros. Bueno, estamos cumpliendo 38 años de servicio al pueblo aymara, como en algún momento nuestro fundador del CEAS Radio San Gabriel B o del sistema de autoeducación de adultos. Bueno, tenía pensado de aquí a un tiempo de que nuestros hermanos, hermanas aymaras marquen la diferencia de los, de ser, bueno, de conocimiento científico, ¿no? De que de aquí a un tiempo pues estén en esos espacios, en los espacios que nosotros en algún momento habíamos soñado estar, ¿no? ¿Qué actividades se han realizado, director, por estos 38 aniversarios? Se ve que ha tenido bastantes días de actividades intensas, ¿no?, por este aniversario. Sí, prácticamente hemos vivido una fiesta, una semana, bueno, llena de actividades, intercambio de experiencias, intercambio de actividades deportivas o actividades de, de intercambio de, de conocimientos también. Y bueno, hemos estado con los campeonatos, hemos estado con las entradas o festival de danza en el centro, lo mismo también ahora hoy hemos finalizado con este acto. Algunas palabras ya para finalizar, la gente de aquí les está viendo, mandan saludos también por, y felicitaciones, ¿no?, por los 38 años, ¿no?, algunas palabras ya para finalizar. Sí, bueno, pues agradecido, saludo cordial a todos los que, bueno, pues nos están viendo por, por este espacio también, bueno, un saludo especial porque la Radio San Gabriel se presenta, es un, es un ícono de, es de presentación del pueblo aymara, ¿no? Saludos a todos y, bueno, pues muchas gracias por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, directora. Y estuvimos con el director Juan Carlos Cachi, director de CAB de Zayo San Gabriel, donde se ha realizado, se ha realizado en esta ocasión lo que es el acto central, ¿no? El acto central con participación de diferentes autoridades políticas o alcaldes, fejubes, entre otros, donde han realizado, ¿no?, su presencia para ser parte de este acto central, ¿no? Centro de Educación Alternativa Zayo San Gabriel B, ¿no?, donde nos explicó en relación, ¿no?, a las áreas técnicas, humanísticas que cuenta este Centro de Educación Alternativa Zayo San Gabriel. Es así que hemos, que finalizamos, ¿no?, esta transmisión por los 38 aniversario del CAB de Zayo San Gabriel. Gracias. 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 Gracias.